Subiendo la parte de razonamiento matemático del presente examen de emisión, veamos la siguiente pregunta. Partiendo de la sucesión de Fibonacci se obtuvo la siguiente sucesión. Indique la suma de cifras de Y-X, acá está Y y acá está X. Muy bien, una secuencia. Hay que encontrar la ley de formación. Pero en este caso te dicen que debes tener conocimiento de la secuencia de Fibonacci, la cual te hago recordar que partiendo del 1 y el 1, empiezas a sumar 1 más 1, 2. 1 más 2, 3, 2 más 3, 5, 3 más 5, 8, 5 más 8, 13, 8 más 3, 21, 13 más... ...venido, 34 y así. La suma de dos términos seguidos te da el siguiente. En eso consiste la secuencia de observación de Fibonacci, ¿de acuerdo? Ah, entonces tienes que relacionar esto con lo que está acá. Y has tenido que darte cuenta que, mira, 1, 1 y acá es 11, 11. Ah, has colocado dos veces esta cifra, mira. Y acá tienes que ver, mira, el 2, 22. Acá es 3, 33. 5, 55. 8, 88. Ah, era recontra sencillo la relación, ¿de acuerdo? Cosa que el que sigue, ahí está 13, 13, y el que sigue será 21, 21. Y el que sigue sería 34, 24. De hecho que sí. Por lo tanto, se deduce que la nueva sección se obtiene colocando dos veces cada término de la sección de Fibonacci, ¿de acuerdo? Cosa que X será, acá está 13, 13, 21, 21, se va dentro. 21, 21. Y la Y será 34, 34. Y así puede seguir. Pero te están pidiendo que la resta, ahí está, la suma de cifras de la resta. Ah, tienes que restar 34, 34, 3434 menos 2, 121. Que al restar esto que está acá, resulta, ya con la banda informática, resulta 13, 13. Ahí está, 1,313. No te están pidiendo que la suma de cifras de esto, allá, sumas entonces, 1, más 3, más 1, más 3. ¿Qué resulta cuánto? 8. La suma de cifras, de cifras 1, 3, más 1, más 3. Cosa que la clave será la B. 1,313. ¡Gracias!